Training Go, líderes en capacitación de Adobe en Latinoamérica Antes que nada los invito a que se suscriban a mi canal, estoy subiendo todas las semanas material muy interesante que te puede servir a ti o a algún amigo tuyo, así que suscríbete, dale me gusta a este video porque seguro que vas a aprender. Y antes de empezar déjame recordarte que Training Go es una empresa líder en capacitación de Adobe, nosotros vendemos exámenes de Adobe para certificaciones ACP, si tu te quieres preparar para este certificado internacional puedes contactarte con nosotros, aquí en la página de www.traininggo.com.co vas a encontrar nuestro whatsapp y nuestras líneas de contacto, también en mi sitio web personal camiloadobe.com. Ahí están todas mis redes, también está mi whatsapp y hay información sobre mi experiencia, videos, galería y mucho más. Y sin más preámbulo empecemos. Vamos a ver que podemos hacer por nuestra modelo para mejorar un poquitito la parte del peso, o sea necesitamos, y esto es algo que se hace mucho, a veces es poco, a veces es mucho dependiendo y a veces no hay que exagerar, ¿no? Porque, por ejemplo, ya cuando hay mucho sobrepeso y yo quiero hacer una corrección para que sea muy, muy delgada, pues hay cosas que van a ser muy difíciles de cuadrar y que van a ser muchas, muchas horas y a veces no queda tan bien, se necesita mucha destreza en el programa. Entonces digamos que no es tan fácil, pero sí me gustaría por lo menos que perdiera algunas tallas y mejorarle también las facciones de la cara para que vaya siendo de pronto un poquito más estético, ¿no? Entonces voy a acercarme por acá y vamos a utilizar un filtro que se llama licuar y vamos a mirar qué mejoras trae en la versión de 2023. Como siempre, me gusta que la capa que yo trabaje sea un objeto inteligente con el fin de no destruir nuestro contenido. Entonces voy a decirle filtro, convertir para filtro inteligente, le decimos OK y aquí ya tenemos nuestro objeto cubierto. Está protegido por la edición para que los cambios que yo haga no destruyan la capa. Entonces vamos a ir aquí a filtros, nos colocamos en filtros del filtro licuar, ¿no? Este es el que yo quiero utilizar, CTRL-SHIFT-X y vamos a ver qué podemos hacer por nuestra modelo. Bueno, entonces miren que acá se abrió una ventana, un panel nuevo, un panel nuevo, ¿listo? Y en este panel nuevo, yo puedo tener varias caras, o puedo tener fotos donde hay cinco caras. Lo interesante, de hecho ahorita vamos a verlo con otra foto que tengo, ¿qué pasa cuando hay varias caras? Pero en esta, que hay solamente una cara, nos podemos dar cuenta que él dice acá seleccionar cara y miren que realmente solo detectó una. Voy a acercarme, miren que estas herramientas que yo tengo acá son herramientas que no son las herramientas que tenemos usualmente en Photoshop, sino son otras herramientas, miren. O sea, las herramientas de Photoshop son estas, pero estas son las herramientas del filtro. Y esto también es lo que hace tan complejo a Photoshop, que cada filtro tiene sus herramientas y hay efectos que tienen herramientas y hay opciones por todos lados, o sea, Photoshop es de las herramientas más complejas que tiene Adobe. Y bueno, miremos a ver qué hay acá. Primero, vamos a lo fácil, ¿no? Yo sé que a ustedes lo que les gusta es como de no hacer tantos procedimientos, sino como que ya rápido obtener un resultado. Por acá tenemos una lupa, vamos a acercarnos a la parte de la cara. Si ustedes presionan la tecla Alt, más clic, nos alejamos. Si presionan la barra espaciadora, aquí podemos corrernos un poquitito. Y bueno, interesante cómo Photoshop puede detectar los ojos, la altura del ojo, la inclinación del ojo, la distancia entre los ojos, la nariz, la boca, la forma de la cara, etc. O sea, vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Entonces, miren por ejemplo que aquí dice tamaño del ojo. Pero está el tamaño del ojo izquierdo y el tamaño del ojo derecho. ¿Se ven? Entonces vamos a decirle tamaño del ojo izquierdo. Vamos a subirlo. O sea, la idea es que lo detecte automáticamente. Si está volviendo más pequeñito el ojo. Voy a acercarme para que ustedes noten un poco más la diferencia. Porque él lo hace natural. O sea, la idea es que esto no es exagerado. La idea es que él mantenga una naturalidad en el tamaño del ojo. Si se dan cuenta cómo cambia de tamaño, yo creo que ahí lo tiene que estar notando. El ojo izquierdo. ¿Vale? Pero pues obviamente que puede ser un poco molesto cambiar el izquierdo, después el derecho. Entonces para eso es este eslabón de la cadenita. Y voy a activar la cadenita. ¿Listo? Entonces vamos a previsualización. Y vamos a subir, ahora sí, los dos ojos de tamaño. Menos y más. ¿Qué pasa con la altura del ojo? Lo mismo. Vamos a colocar las cadenitas en todos para que nos cambie tanto el izquierdo como el derecho. Miren que ahí está cambiando. La altura del ojo. ¿Sí? Esta es la anchura. La de arriba es altura, la de abajo es anchura. Entonces le podemos cambiar. Yo quiero que tenga los ojos más grandecitos. Podemos darle también inclinación en el ojo, pero no. En este caso no se lo voy a aplicar. A ver, pero digamos para ir a casos puntuales, porque ustedes saben que esos son herramientas de corrección. Yo he obtenido resultados muy buenos con personas que tienen estrabismo. Y se quiere corregir esa inclinación del ojo. Y queda muy, muy bien. ¿Sí? O sea, cuando de pronto el modelo o la persona que se le toma la foto tiene un poquito los ojos desviados. Esto te va a corregir de una manera muy interesante. Con bastantes buenos resultados. También está la distancia entre los ojos. Miren, si ven, ahí se alcanza a percibir perfectamente que los ojos se están uniendo. La altura de la nariz. Miremos la altura de la nariz. Miren cómo va cambiando. Entre más cerca la boca, más lejos de la boca. Y obviamente eso cambia las facciones. Prácticamente que nosotros estamos creando una persona nueva. Anchura de la nariz. Lo mismo. Miren. Le cambiamos a anchura de la nariz. Sonrisa. Miren, ¿se acuerdan lo que estábamos viendo ahora de Neural Filters? Y yo les dije, no se preocupen si no queda tan bien. Hay otros métodos para mejorar la sonrisa. Por ejemplo, este. O combinado. Puedo hacer unas cosas allá, otras cosas acá. Entonces, yo le puedo decir, bueno, sonrisa. Más o menos. Me gusta el resultado de Liquify porque es muy natural. Yo creo que se ve un poquito más sonriente. Y aquí está, por ejemplo, miren, el labio superior. Si se dan cuenta que es un poquito más grueso. O más delgado. En este caso. Perdón, labio superior que es por acá. Miren que se está volviendo más grueso. Labio inferior. Entonces también, miren, ¿sí? Le puedo colocar más grueso. O más delgado. Curiosamente. Cuando yo le coloco el negativo. El labio inferior es más grueso. Cuando al labio superior le coloco positivo. Es más grueso. Entonces es un poquito raro, ¿no? Se ve grueso en positivo en labio superior. Y en negativo se ve grueso. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Anchura de la boca. Tenemos altura de la boca también. Entonces, miren que ahí se puede cambiar. La frente. Entonces le podemos bajar, por ejemplo, un poquito a la altura. La barbilla. Por ejemplo, en este caso. Esta modelo tiene, tiene mucha barbilla. Entonces yo le voy a corregir la barbilla. Que sea menos. Tenemos, y también la mandíbula, ¿no? Miren, miren la anchura de la mandíbula. Que esto va a ser muy, muy positivo para darle menos anchura a la cara. Y va, va mejorando bastante. Listo. Miren, y de hecho acá tenemos también como tal anchura de la cara. Miren. Si se va viendo. Ya, ya va mejorando bastante. Listo. Eso es, digamos, lo que nosotros podemos hacer a nivel de configuraciones automatizadas. Cuando el programa es capaz de seleccionar o de detectar la cara. Pero ahora, vamos a algo que ya requiere un poco más de conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista de, se necesita buen ojo. Cualquier cosa que hagas acá que no esté bien se va a notar. Acá sí se necesita una cierta destreza de la persona que usa Photoshop. Resulta que yo tengo acá un pincel. Y este pincel es herramienta de formar. Y la herramienta de formar, pues como es pincel. Pues yo le puedo dar un tamaño. ¿Sí? Miren que acá se le puede dar un tamaño. ¿Vale? Vamos a bajar por acá. Vamos a alejarnos un poco. Vuelvo y repito lo que dije hace tiempos. Aunque yo puedo utilizar el filtro de licuar. Yo puedo después hacer otros procedimientos alternos. Como hacer selecciones. Como copiar áreas. Etcétera. Para seguir mejorando. Pero este es uno de los procedimientos que yo haría. Bueno. A ver. Vamos a tratar de darle un poquito de cintura. Entonces. Vamos a ir aquí a esta herramienta. Vamos a subir esto por acá. Y como nos damos cuenta. Aquí se me fue mucho. Y yo tengo que. Hacerlo muy sutil. ¿No? Y tratar de. Guardar esa curvita. Miren que aquí ya. Se trata de hacer esa curvita. Y una vez que tenga la curvita. Ya si puedo ir como. Dando un poquito más para adentro. Lo que les digo es que. No hay que exagerar. Hay que tratar que sea lo más orgánico posible. En este caso por ejemplo. Nos puede servir. Pero si yo arrastro. Por ejemplo. En esta área. Me llevo el brazo. ¿Sí? Y pues obviamente que eso no nos conviene. Vamos a darle control Z. ¿Qué podemos hacer? Congelar. Tenemos acá. Una herramienta que se llama. Congelar máscara. El congelamiento. Se hace precisamente para que. Unas áreas. No se modifiquen. O sea. Estos píxeles van a quedar congelados. De esta manera. Puedo volver por acá. Y podríamos llevarnos esto por allí. De hecho. Aquí ya podemos cambiarle el tamaño. Para que esto vaya mejorando. Entonces vamos a ir bajando por acá. El ancho del brazo. Esta parte por ejemplo de acá. Va a requerir un procedimiento doble. Porque no basta con lo que yo haga en licuar. Aquí se nos va a distorsionar. Sí o sí la parte de la blusa. Y en ese caso. Sí vamos a tener que hacer un retoque posterior. Digamos que esto no va a ser lo único que necesitamos. Pero es para que ustedes se den cuenta. O sea. La gran cantidad de posibilidades que tenemos con licuar. Que este es uno de los filtros que más más se utiliza. Podemos acá por ejemplo. Ir subiendo esta parte del busto. Pero aquí podemos seguir metiendo. En la parte de la cintura. Y yo creo que acá. Nos va a tocar también congelar la parte de las manos. Porque si yo llego a correr esta partecita acá. Se me va a distorsionar. Entonces vengo de nuevo por acá. Y vamos corriendo esto. ¿Sí bien? Pero digamos. Yo no quisiera abusar mucho de la herramienta. Sino que darle como. Podríamos decir. Un adelgazamiento natural. O sea. Algo que no sea muy muy exagerado. Digo que estoy reduciendo un poquito las piernas. ¿Sí? Pero no quiero exagerar en eso. ¿Bien? Y puedo seguir. ¿No? Puedo seguir acá. Rebajando un poquito. Más de por acá. Un poquito más de por acá. Por ejemplo esta parte. Para que se vea menos ancha. Y bueno. O sea. Para que ustedes se den cuenta. Aquí tenemos una herramienta que se llama desinflar. La herramienta desinflar hace esto. Y tenemos una que es inflar. Que hace lo contrario. ¿Vale? Entonces en algunos casos. ¿Qué toca hacer? Pues por ejemplo. La modelo tiene poco gusto. Y le queremos colocar un poquitito. Se puede utilizar. Inflar. O desinflar. ¿No? Cualquiera de las dos. Para cambiar este tipo de volúmenes. Y pues digamos que con buenos resultados. A ver. ¿Qué pasa con esta área? Voy a quitarlo congelado. Entonces quitemos acá esto congelado. Porque esta parte del brazo. Pues si requiere acá. Alguna mejora. Pero. Sabemos que. Se va a comprometer parte de lo que está acá. Pero no importa. Ya sabemos que eso necesita. Una corrección posterior. Vamos a subir esto por acá. Y miren. Más o menos esta sería como la. Como la forma normal del brazo. Pero como se dan cuenta. La tela se corrió. Bueno. No pasa nada. Voy a decirle ok. Y todo este procedimiento que nosotros estamos haciendo. Podemos seguirlo haciendo. A posteriori. Ya que. El filtro es un filtro no destructivo. Por lo cual. Si yo oculto licuar. Ustedes se van a dar cuenta. Que el opone o quita las correcciones. Y no hemos dañado la capa original. Entonces eso es muy positivo para lo que estamos haciendo. Vamos a alejarnos acá. Doble clic en la herramienta mano. Bueno. ¿Qué podemos hacer acá en esta parte? Vamos a acercarnos por acá. Perdón. Porque por acá tengo el. El lápiz de mi tableta. Bueno. A ver. Fíjense lo que yo voy a hacer acá. Voy a duplicar la capa. Control J. Y en esta otra capa. De hecho voy a ocultarla de abajo. Listo. En esta otra capa. Voy a quitar el filtro a licuar. Porque. Porque quiero mirar. No sea objeto inteligente. Por lo cual rasterizo la capa. Y esto se convierte en una capa normal. O sea. Como estaba desde el principio. Entonces yo podría tomar. Una parte acá. Voy a tomarlo así como al ojo. O sea. Podríamos tomar. Esto aquí de la herramienta lazo. Venimos por acá. Digamos un pedacito de tela. Listo. Vamos a cortarlo. Control C. Y vamos a venir por acá. Ya podemos quitar esa selección. Y vamos a decirle pegar. Entonces ese pedacito de tela me va a servir. Puede ser por ejemplo por acá. Y de hecho yo esto lo puedo ir acomodando. Porque. Resulta que esta parte. Esta parte de acá tiene que irse. Entonces yo puedo hacer. Encima de esta. Una capa nueva. Venir por aquí a la herramienta lazo. Seleccionar esto. Más o menos así. Haciendo clic y soltando. Y después rellenando esto de un color. La idea es rellenarlo del color gris que está atrás. Entonces vamos a ir a la herramienta cuenta gotas. Hacemos clic. Y vamos a pintar. Vamos a pintar en esta área. Entonces le decimos. Edición. Rellenar. Y vamos a rellenar del color frontal. Esto es este relleno que está acá. Le decimos ok. Y ahí ya relleno. Vamos a quitar la selección. Esto se puede mejorar porque acá se ve muy cortado. Entonces lo que podemos hacer es. Ir a la herramienta borrador. Y sencillamente colocarle menos dureza. Para que ese pincel sea un poco más difuminado. Entonces venimos por acá. Y vamos difuminando un poquitito. No tanto porque miren que. Ahí se me alcanza a revelar un poquito lo otro. Bueno. Digamos que más o menos así pero yo tengo acá mi retazo. Entonces este retazo a su vez yo podría seguirlo modificando con la herramienta licuar. Miren que yo puedo decirle solo a ese retazo. Colócale el filtro licuar. Y a ese le puedo decir que me haga también una distorsión. Vamos a mirar por acá mostrar telón de fondo. Mostrar telón de fondo se utiliza cuando yo quiero ver el fondo mientras hago una distorsión. Acá se puede estar haciendo de esta manera. Entonces acá yo podría estar haciendo esta distorsión más o menos por acá. Ir moviendo esto de alguna manera. Bueno. En fin. O sea. Ustedes me entienden la idea. ¿Verdad? De lo que les quiero explicar. Esto pues la idea es que ustedes lo hagan. Que vayan mirando como la herramienta les puede ir trabajando. Pueden ir sacando provecho. Pero aquí les estoy dando algunos tips de cómo se puede ir mejorando. De hecho si no quieren utilizar licuar. Por acá hay otro método de distorsión que se llama distorsión de deformación de posición libre. A través del cual yo también podría colocar unos puntitos. Y esos puntitos me sirven también para ir moviendo. Entonces por ejemplo yo podría colocar este por acá. Este por aquí. Este por ejemplo un poquito más abajo. Bueno. En fin. O sea. Entendamos que este es un procedimiento que requiere tiempo. O sea. Yo estoy acá haciéndolo lo más rápido que puedo. Pero esto requiere tiempo. O sea. Para que quede bien absolutamente todo. Esto son pues horas y horas. De aplicar cosas. De aplicar una cosa. De seguir corrigiendo. De ir mirando. Entonces recuerden. Filtro licuar. Es el filtro que se utiliza para hacer todo este tipo de correcciones. Es el filtro que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que se utiliza para hacer todo este tipo de correo que